Música Música Que yo no la puedo subir Que yo no la puedo subir Yo aquí con ella Canto este canto, caraboncito Canto este canto, caraboncito Hombre de fe y de principio Hombre de fe y de principio Trae la calunga, vamos a tocar Trae la calunga, vamos a tocar Traigan la mesa para cumbar Traigan la mesa para cumbar Quiere comer, quiere tocar Un congo bueno para bailar Un congo bueno para bailar Música 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 O-O-E-A